hola chicos y muy buenas hoy hablaremos de una revolución fotográfica prácticamente porque nikon acaban de anunciar su nueva cámara bueno una de las tres nuevas cámaras pero concretamente hoy vamos a hablar sobre la d5 en ses 2016 en los ángeles creo que es california estados unidos si no me equivoco nikon acaban de anunciar sus tres nuevas cámaras la de 5 la de 500 y la 360 hoy quiero hablar sobre la de 5 y la mayoría de los otros que me seguís desde hace tiempo sabéis que a mí normalmente no me gusta hacer vídeos hablando de cámaras antes de que hayan salido las características técnicas oficiales los rumores son muy interesantes pero muchas veces son totalmente erróneos por lo cual nunca me ha gustado hacer esto pero como ya han salido las especificaciones reales y oficiales pues es hora de hacerlo y tampoco me gusta mucho hablar sobre una cámara o dar mi opinión sobre una cámara sin haberla probado pero bueno todavía nadie puede probarla hasta marzo así que vamos a hablar en base a las especificaciones técnicas que acaban de darnos nikon y bueno poder parte por parte y te iré comentando lo que pienso sobre cada una de esas características para empezar habrá que decir que saldrán dos modelos de la nikon d5 un modelo es el que llevará los las tarjetas de cf o compact flash como son más conocidas y otro modelo saldrá con dos tarjetas x q d esas tarjetas son muchísimo más rápidas no voy a entrar en demasiados detalles hoy sobre estas tarjetas me gustaría hacer un vídeo un poquito más largo explicando cómo exactamente funcionan en otro vídeo pero en general las tarjetas cf suelen ser más rápidas que las sd y por eso las cámaras profesionales hasta ahora llevaban a tarjetas cf lo que está genial son bastante rápidas algo más caras lógicamente pero ahora con las tarjetas x q d que son casi el doble de rápidas la verdad es que nos permiten una velocidad muy alta y alguien puede preguntar por qué tanta velocidad bueno pues es importante luego en el resto de las características veremos por qué es importante tanta velocidad pero una pregunta muy interesante que hizo jared polen que es un directo desde la presentación de nikon es porque sacáis dos modelos que más da o sea por qué no sólo uno y bueno pues le respondieron que muchas empresas que trabajan con fotografía y tal o sea más que nada de publicidad y tal tienen un workflow o un flujo de trabajo ya con unas herramientas que será muy complicado pasar o sea cambiar a las otras por lo cual ofrecen estas dos opciones pero tienen previsto el caso en el que algunas personas van a comprar un tipo y les van a pedir o sea y van a darse cuenta de que es mejor el otro tipo de tarjetas por lo cual pagando un poquito ni con que pueden cambiar lo que es la granura de las tarjetas lo que está bien pero bueno aparte de las tarjetas vamos a ver por qué son tan importantes estas tarjetas y vamos a entrar con más detalles esta nueva cámara llevará un procesador llamado xpid 5 y la velocidad de transferencia de datos que necesita esta cámara es bastante alta por eso las tarjetas pero luego habrá más detalles sobre la velocidad lo que pasa es que este procesador es impresionante algo que nunca ha habido hasta ahora o por lo menos no a estos niveles por eso al principio del vídeo dije que es una revolución y eso que yo uso canon pero pero hay que reconocerlo nikon han hecho algo impresionante hoy a este procesador primero nos permitirá grabar vídeos en 4k grabar vídeos en 4k de muy alta calidad y bueno eso ya cambia mucho el juego porque hemos hablado bastante sobre canon y por qué canon no meten 4k en sus cámaras todavía bueno pues no lo sé pero nikon siguen dando a pasos en el crecimiento de vídeo y me están impresionando bastante hasta hasta hoy prácticamente si me hubieras preguntado qué es mejor para vídeo canon o nikon siempre te diría que canon pero a partir de hoy me lo pensaría esta nueva cámara también nos trae 153 puntos de enfoque de los cuales 99 son de tipo cruz y 15 son sensibles a diafragma f8 a las demás son aún mejores el tema es que mucha gente se pregunta por qué tantos puntos de enfoque en las 6 de por ejemplo de canon hablando de canon porque son las que conozco tenemos nueve puntos de enfoque en las 5 de mark 3 tenemos a 60 y pico y la gente se pregunta por un lado está la gente que dice en las 6 de tengo muy pocos puntos de enfoque quiero más cuando no les hace falta ahora te explicaré por qué y los de las 5 de mark 3 dicen por qué tantos puntos de enfoque a mí no me no me hacen falta bueno es que la idea no es que selecciones un punto de enfoque de todos estos 153 que te proporciona ahora la nikon d5 la idea es que tú dejes la cámara que selecciones según sus algoritmos donde está el enfoque perfecto según el modo en el que estás y que la cámara tome esta decisión por ti de una manera mucho más segura mucho más rápida o sea impresionante lo rápida que es para seguir movimientos muy rápidos como por ejemplo en deportes cualquier tipo de deportes de deportes tenemos excepto el ajedrez o el VR que también son deportes pero los deportes extremos siempre hay mucha velocidad y no podemos usar un punto de enfoque porque sería una locura tú no puedes cambiar tan rápido los puntos de enfoque pero ahora con las 5 de mark 3 que uso yo tienes una franja muy grande de puntos de enfoque y la cámara cuando haces fotos de deporte va seleccionando automáticamente y va siguiendo va cambiando los puntos de enfoque para seguir el sujeto ahora en la nikon d5 lo que pasa es que esta franja o este campo lleno de puntos de enfoque es aún más grande lo que significa que casi en todo el campo de visión tienes puntos de enfoque que son capaces de automáticamente detectar cuál es la parte importante de esta foto que tienen que seguir independientemente si se trata de cambios de distancia como también cambios de posición en el frame o en el cuadre estos puntos de enfoque se mueven y siguen el sujeto y cambian según lo que está pasando por lo cual no pienses que la idea de esto es que selecciones un punto de enfoque no la idea es a usar un punto de enfoque cuando haces un tipo de fotografía un grupo de puntos de enfoque que también hablaré de esto en el futuro cuando haces fotografía de algo un poquito más rápido y quieres más seguridad o dejar que la cámara elija cuando haces deporte realmente extremo rápido fútbol coches motos tenis ese tipo de cosas nosotros los humanos no somos suficientemente rápidos como para tomar esas decisiones sin embargo las cámaras que ya están sacando lo pueden pero si usamos las tarjetas rápidas las xqd espero no equivocarme de estas letras lo que nos permite esta cámara es lo siguiente o sea escucha estamos hablando de ráfaga de 12 fotos por segundo en formato raw 14 bits con la compresión los les de nikon durante 200 disparos ya 200 disparos 12 por segundo sin parar en formato raw full frame no existe nada parecido eso es posible solo con estas tarjetas tan rápidas con la cf no será posible pero el tema es que hay otro detalle con el espejo bloqueado arriba puedes conseguir aún más velocidad puedes conseguir hasta 14 fotos por segundo y esto es ya impresionante porque antiguamente había cámaras de vídeo que grababan a 15 frames por segundo es que prácticamente es un vídeo lo que estás haciendo con esta cámara en modo de foto tan rápido pero hay un detalle más que me impresionó muchísimo cuando se hace la foto el espejo sube y baja tan rápido que prácticamente no bloquea tu visión dicho de otra forma cuando usas otro tipo de cámaras con velocidades más bajas de obturación lo que pasa es que el espejo sube y baja sube y baja tan rápido pero a una gran parte del tiempo y estamos hablando de milisegundos se mantiene arriba por lo cual tú no puedes ver a través del visor y cuando estamos hablando de fotografía de deporte tienes que seguir el sujeto y estas pequeñas faltas o sea esos pequeños tiempos de falta de visión son realmente importantes bueno pues con la nikon d5 esto no pasa o sea casi casi que no tienes momentos de no poder verlo es tan rápido el espejo es impresionante lo que han conseguido en este sentido porque tampoco había mucha evolución en ninguna marca de cámaras y ninguna gama de cámaras en los últimos años en este aspecto por lo cual totalmente impresionante nikon ahora vamos a otro tema y tampoco es aburrido estamos hablando de la iso tiene iso baja de iso 50 pero la el rango de iso normal es entre iso 100 y iso 102 mil 400 está bastante bien verdad bueno pero que podemos decir de la iso alta o los modos h1 h2 bueno pues en la normalmente las cámaras tenemos h1 algunas en h2 también esta tiene hasta h5 hizo h5 o dicho de otra forma hizo 3 millones 280 mil hizo eso es brutal pero lo que significa esto no es que podemos hacer fotos con estas iso porque no tiene un sentido obviamente habrá muchísimo ruido 3 millones 280 mil hizo pero lo que sí significa es que si podremos hacer fotos en esos 102 mil 400 porque pues bueno pues yo por ejemplo tengo la 5 de mark 3 la iso máxima es creo que por ahí 102 mil 400 me parece que está máxima pero eso significa que puedo hacer fotos con esos 2 mil 800 25 mil 600 por ahí pero no mucho más porque ya hay mucho ruido pues con esta cámara estoy segurísimo y esto sin haberla probado ni haber visto fotos todavía estoy segurísimo de que podrás hacer fotos a eso 102 mil 400 sin demasiado ruido y esto bueno nos preguntamos hace poco hasta dónde llegará la iso pues hasta ahí hasta ahí puede llegar la iso ya y es impresionante esto nos puede permitir cerrar más el diafragma nos puede permitir usar velocidades más altas en deporte en bodas en situaciones de poca luz y no preocuparnos tanto por el ruido porque es que simplemente no lo habrá apenas habrá ruido es impresionante lo que han conseguido la verdad que esta cámara para mí o sea según las características que estoy leyendo es difícil pedir pedir más es difícil pensar en qué más puedes pedirle a esta cámara no sé igual que te prepara un café o que te cante una canción pero no sé ahora también tiene pantalla táctil que yo no soy muy partidario de las pantallas táctiles pero esta tal vez sí porque tiene algunas funciones un poco más extendidas y chulas como por ejemplo la bueno funciones que te permiten ser más rápido esto es lo que me interesa que me permitan ser más rápido y no que me hagan sentirme como si fuera un móvil y pasar las fotos así sino que me ayuden a hacer un mejor trabajo estamos hablando de una pantalla de 32 pulgadas y atento 2,36 millones de píxeles ok eso es mucho lo anterior que me parecía ya mucho era más que nada en canon en 1DX y en la 5D Mark III que estamos hablando de un poquito más de un millón de píxeles aquí estamos hablando de espera lo voy a leer otra vez 2,36 millones de píxeles estamos hablando de una resolución altísima en pantalla o sea prácticamente no vas a poder ver los píxeles a partir de ahora en este tipo de cámaras lo que tal vez podríamos pedirle más pero tampoco sería raro esperarnoslo es un puerto USB 3 y lo tiene sin duda yo sufro muchísimo con mi cámara con los 5D Mark III porque grabo lo que grabo por ejemplo este vídeo y luego para pasarlo al ordenador es una locura ya no sé es que estoy haciendo pruebas y no sé si es más rápido conectar la cámara al ordenador o sacar la tarjeta y conectarlo a un lector de tarjeta USB 2.0 y pasarla al ordenador es que es lentísimo esto y el USB 3 es otra cosa así que bueno tenemos esta velocidad ahora lo último que nos falta es hablar sobre los pesos los voy a leer para no equivocarme estamos hablando de dos versiones de cámaras por lo cual hay dos pesos y también nos referimos con la batería y las tarjetas dentro pues la versión de XQD con las tarjetas XQD pesará unos 1.405 gramos y la versión de CF unos 1.415 gramos estamos hablando de casi un kilo y medio vamos a ver no nos vamos a quejar del peso es que queremos este peso porque queremos este peso pues porque esta cámara no es una cámara para llevártela de viaje y hacer fotos en museos y de tus experiencias no esta cámara está hecho para trabajar con ella ok es muy diferente luego simplemente el objetivo que le vas a montar igual pesa tres veces más que ella un 600 milímetros un cacho así de objetivo bueno luego para vídeo cuanto más peso mejor luego la batería no dan cuántos miliamperios es ni tampoco cuánto aguantará pero estoy seguro que sería muchísimo o sea no tengo ninguna duda de esto ahora estas son las características técnicas que tenemos y son impresionantes es verdad a cuando saldrá esta cámara esta cámara saldrá en marzo de 2016 sea más o menos en tres meses y me parece fascinante a los logros o los pasos que han dado un icon con esta cámara no tengo ni idea de lo que podría costar no será poco pero desde luego que para el que necesita esta cámara será barata en el sentido de que si tú realmente necesitas una cámara así es porque la usas y porque ganas dinero con ella por lo cual esta cámara te va a ayudar a hacer mejores trabajos te va o sea te va a generar dinero por lo cual no diría que es cara o que será cara obviamente para alguien como yo pues no 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 usaría su su potencial digamos excepto tal vez el vídeo pero en fotografía no por lo cual no tiene sentido pero tiene sentido para la gente que necesita específicamente este tipo de cámara y no os voy a liar con más cosas en este vídeo simplemente quería comentaros estas características pero no os olvidéis también que dentro de poco subiré el vídeo con mi idea de cómo pasarme a nikon durante un año a ver si cuela lo intentaremos pero hoy nikon no se han dado en el clavo y estoy como a ver si no me voy a quedar yo con nikon sabes es impresionante lo que han hecho coméntame lo que piensas por favor déjame un comentario dime lo que piensas dime si sabes algún detalle más porque cuando suba este vídeo mañana sobre el mediodía porque ahora lo tengo que editar lo tengo que exportar subir ajustar todo este rollo igual han salido más detalles coméntame si me he saltado algo y también cuéntame qué es lo que piensas tú sobre esta cámara para qué tipo de gente crees que es te gustaría haber visto algo más en esta cámara hay algo que crees que le falta yo personalmente creo que no siempre podemos decir hombre wifi estaría bien y gps y bluetooth bueno yo personalmente creo que no en una cámara profesional creo que no de este tipo pero cuéntame tú que piensas que que tienes en la cabeza ahora mismo después de haber escuchado todas estas características números y tal me interesa muchísimo tu opinión y si tienes amigos fotógrafos te animo a compartir este vídeo con ellos para que ellos también puedan disfrutar de esta noticia conocer un poquito sobre la siguiente cámara que está sacando nikon y nos vemos en el siguiente vídeo chicos hasta la próxima chao i